Esto está basado en hechos reales Y yo voy a contar la historia de Javi Pase lo que pase yo estaré Cuidando a las niñas Esperando a que vuelvan Ven y mírame ya lo sacan Jura que vas a volver Acaba con mi duquera Los fines de semana en el talebo Mi madre presa, mi padre preso En el penal del puerto De esa manera yo iba creciendo Comunicando delante de cristales Me cago en su muerto Yo nunca he probado la droga Porque he visto a mi padre enganchado El destello de un mechero y su teo tinao Siguiendo la gota del agua a lao Papel de plata quemado Tiene un corazón gigante Mi padre por nosotros da su vida Entrega su sangre Siempre me ha dado buenos consejos No te pongas oro, no ronees tanto Porque dan bosqueo Y eso rebota lo feo Operación con helicóptero Montaron el calleo Al poco tiempo estaba suelto Adicto al dinero Tengo un lema rico Muero Siempre cuido de mi barrio De mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo Y me quieren perder las casas Me criaron en el barrio bajo A mí no me mandan a ir Quieren que sea un esclavo Y yo soy libre como el aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Ya a mí no me mandan aire Solo me mandan a ir Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Ya a mí no me mandan aire Solo me mandan a ir Está pa' investigarme Yo estoy pa' que no me cojas Tú y yo no te equivoques Tenemos la sangre roja Tú no me intimidas Porque vida hay una sola Cuando quieras A mano, a cuchillo o a pistola Soy el niño de oro Aunque busco plata Voy con el ratón Metemos fuego a la rata Tú eres un abusón Cuando vas con la placa Pero sin uniforme Eres un machaca Coches grandes como barco Me señalan Difaman muchos Dicen que soy narco Guardia de puertos Y la judicial de arco Bajaron al barrio E hicieron un desfalco Clan de los piños en el diario Mi familia tatuada La hacienda Nápoles y Pablo Como mi padre Yo he ayudado a mucha gente Pero me miran mal Porque soy delincuente Siempre cuido de mi barrio De mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy mayor Y me quieren ver en las calcées Me he criado en el barrio bajo A mí no me mandan aire Quieren que sea un esclavo Y yo soy libre como el aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a los niños me mandan aire Solo me mandan aire Solo me mandan aire como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Ya a los niños me mandan aire Ya a los niños me mandan aire Solo me mandan aire como el aire Para entenderme tienes que llevar mi vía Y a mí Solo Dios puede juzgar C-N-C Carne de cañón Los Jack Da Vinia